Los jóvenes y el pasado. Ese es el tema de hoy en el que hemos apuntado para analizarlo y verlo un poquito por dentro. Porque es algo que nos llama la atención ver el desinterés de los jóvenes por las cosas que han pasado en años anteriores. Muchos años atrás a veces notamos que esta juventud de hoy que creció con estos aparatos tecnológicos, la vida rápida y el querer alcanzar los sueños y las metas en el menor tiempo posible ha hecho que se haya distanciado un poco más que como se hacía en años anteriores hacia el pasado. Por ejemplo, nuestra generación siempre estaba al lado de un adulto mayor o de alguien que nos llevaba 5 o 10 años y eso nos permitía conectarnos un poco con esa generación que había vivido un poco más y de la cual podíamos aprender. También leíamos libros, leíamos historias literarias que remontaban a tiempos muy atrás, de siglos inclusive, que nos permitían tener una información concreta de lo que había sido nuestro pasado. En la historia política también solíamos leer algunos libros, ver algunas películas, episodios, donde podíamos visualizar cómo fue que ocurrió el tiempo antes de que llegáramos. Pero ahora vemos una desconexión total, ¿eh, Miguel? O casi total, para no decirlo así. Tú has tocado un punto interesante. O sea, cuando hablas de cómo las generaciones que ya están pasando, para abrirle el espacio a los nativos digitales, cómo nos formábamos. Y yo pienso que tú tienes toda la razón, Wendy, porque mira, el mundo en ese momento no registraba cambios abruptos, ni en sus formas de comerciar, de tratarse, de comunicarse. ¿Por qué? Bueno, porque en ese momento, es decir, estoy hablando antes del Internet, no teníamos una aldea global. Entonces, el mayor esfuerzo por el aprendizaje habría que hacerse en base a libros, como tú dices, enciclopedias, historias, que ya estaban debidamente confirmadas. Esos datos históricos están confirmados. Entonces, ¿cómo yo me imagino las cosas? Bueno, toda esta generación de profesionales fue formada sobre la base de unos textos y de unos esquemas de enseñanza que no cambiaban mucho, ni siquiera en términos geográficos, como ha cambiado luego de nuevas naciones que han surgido. Es decir, o sea, la humanidad en ese momento no estaba retada por componentes de innovación como lo es ahora. Entonces, toda esa experiencia acumulada servía para muchos en ese momento, o sea, para ese esquema de vida que el mundo tenía en ese entonces. Cuando llega el Internet, cuando llegan las tecnologías, o sea, que es una herramienta que pone en las manos de cualquier persona. Que la información llega al individuo, porque antes tú buscabas la información. Porque tú tenías que buscar una enciclopedia y lo que costaba una enciclopedia, y fajarte a leer una enciclopedia, o ir a una biblioteca. Pero ahora tú, con el celular, con un teléfono inteligente, o con una tablet, entonces, tú tienes acceso a muchas bibliotecas y a muchas fuentes de información. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que el tener esa formidable ventaja y privilegio hace que los jóvenes de ahora, o sea, se interesen más por los retos que la tecnología y los cambios en el mundo y de culturales van creando. Por el futuro. Su mayor interés ahora no es saber qué ocurrió en el pasado. No, porque tal vez esto no me va a servir de nada. Estudiar las guerras y nada de eso. Si yo ahora estoy viendo que hay guerras virtuales, que hay, o sea, que la tecnología ha creado, digamos, unos espacios. Pero permite todo, la tecnología permite todo. Exacto, entonces, bueno, pero fíjate si todo ha cambiado, porque yo te he contado cómo, y tú lo sabes bien, cómo era que se hacían los periódicos hasta 10 años atrás. Sí. Y estoy hablando de cómo se hacen ahora, o sea, con la tecnología. Y entonces, el mayor, digamos, el mayor interés que tienen los jóvenes ahora es por su futuro inmediato y por lo que viene. Entran ahí sus aspiraciones. Entonces, tú le preguntas a una persona, a un joven de estos, dime algo de Juan Bosch, de Balaguer, de Trujillo, de Peña Gómez. Y se quedan como en el aire. Un artista que para nosotros son populares todavía. No lo conocen, es una cosa increíble, entonces, muchachos, y tú no conoces a Fernando Villarón, ¿y quién es? Sí, los muchachos de 20 años, 18, 18 y 17 no conocen a Fernando. No, andan en otra, ¿qué te digo? En otra. Sí, en otra onda. Claro. Tú dices, ¿y cuál es la, cuál es la importancia que tiene este fenómeno antropológico? Es mucha. ¿Tú sabes por qué? Porque, aparentemente, estamos dejando perder un legado de conocimiento, de documentación para prestarle atención a lo que viene. Sí, cuando todavía no ha llegado y no se sabe si llegará ni si lo vamos a poder manejar. Sí, pero eso es lo que te digo. O sea, en un desinterés por el pasado, ¿hasta qué punto esta juventud? Digo, no quiero generalizar, pero ¿hasta qué punto la juventud? Pero ¿por qué hay jóvenes que todavía están...? Le está quitando valor a lo que, no solamente al legado del pasado, sino al concepto de la experiencia como tal. Al ejemplo. Porque tú dices, bueno, yo hice una carrera, una profesión, me capacité, tuve destreza haciendo esto y esto, en contabilidad, en administración, lo que sea. Pero que resulta que ahora, con la tecnología que sustituye, con los robots, con la inteligencia artificial, con 50.000 formas tecnológicas y aplicaciones, te hace eso mismo. Entonces, la experiencia de ese hombre no vale, porque yo, ya aquí mi contabilidad me la hace muy precisa. Eso mismo ocurre también en el concepto de la transmisión del conocimiento que viene en esa época del profesor al alumno. Entonces, no, no, yo no tengo que sentarme delante de un profesor para que el profesor me diga lo que tengo que hacer. Si yo lo busco aquí en tal fuente, ya está sema que el profesor. Sí, sí. No, es que todo ha evolucionado, Miguel. Y fíjate, nosotros, por ejemplo, cuando éramos niños, nos sentábamos con los adultos y nos contaban sus historias. Ahora, como estamos en un mundo tan evolutivo que todos los días es rápido, cambia y tenemos menos tiempo para compartir con las generaciones menores. Exactamente. Hijos, nietos, sobrinos, no hay tanto tiempo para contarle una historia. Es que yo también lo soy, Miguel. Como ocurría que tu abuelo se sentaba y te decía, mira, mi hijo, mi hija, cuando yo tenía cinco años pasó esto, esto, a mí me pasó aquello, te voy a contar una historia. Una experiencia. Una experiencia. Eso está decayendo. No vamos a decir total, porque por suerte hay familias que mantienen esto, hay grupos que no dejan caer. Ese legado histórico en sus hijos y en sus nietos. Y aunque sean las actividades sociales de fin de año, cumpleaños y encuentros familiares, se aprovecha para contar esas anécdotas. Y eso no se debe perder, porque aunque tiene un timbre recreativo, en el fondo puede ser educativo y una forma de enlazar y hacer que no se pierda ese pasado que vivió ese padre, ese abuelo, ese tío, y el joven pueda tener algo, aunque sea una colita, de lo que pasó anteriormente a él, para que tenga mejor base y sustentación para hablar. Y lo más importante, Miguel, para utilizarlo en el presente y hasta en el futuro, porque es que lo pasado, ¿para qué sirve? Sirve para tomarlo como ejemplo para el presente y también para el futuro. No es como algunas personas piensan, que ya lo pasado pasó, no hay nada que hacer, ya se enterró. No, es un registro histórico. Sí, pero también, bueno, ya para ponerle un punto final a esto, a estas reflexiones, recuérdate que está muy arraigado ahora, es decir, no, no, vive tu presente, vive tu presente, incluso hasta ni esperes mucho del futuro, porque tú no sabes, a él le han ido metiendo a la cabeza a la gente, vive ahora. La gente que se mete demasiado en el pasado. Y gasta y disfruta y ha de todo. No, no, la humanidad avanza a pasos graduales y evoluciona también a pasos graduales. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, el pasado, aunque usted entienda que ahora mismo no tiene ninguna utilidad para usted, para lo que usted está viviendo y trabajando. Sí, es una referencia, es un telón, un legado. Entonces, no descartemos el pasado, no lo desvaloricemos. Estudiémoslo, tratemos de vivir el presente también a plenitud, y porque de esa manera nos preparamos para alcanzar los sueños en el futuro. O sea, cuando tú alcanzas tus sueños en el futuro es porque tuviste un buen pasado. Así es. ¿Verdad? Así es. O sea, vivamos los tres tiempos. Vamos a vivir en los tres tiempos. Los tres tiempos, equilibradamente, ni nos quedamos en el pasado como los mayores, ni nos quedamos en el futuro como los jóvenes. Vamos a ser equilibrados. Vamos a tomar del pasado lo que es bueno, estar en el presente porque no hay otra forma, y tomar del futuro, prepararse para el futuro de manera equilibrada. Y así estaremos mejor. Muy de acuerdo. Seguimos aquí con mucho más, Entre Periodistas.